¿Listo? ¿Las conclusiones que sacaste de este partido? Bueno, creo que merecimos irnos con un punto aunque sea. Creo que tuvimos muchas ocasiones para poder concretarlas. Y bueno, creo que irnos... Una derrota nos duele. Y bueno, las conclusiones son que hicimos méritos para llevarnos algo de acá. Fíjate que ahorita hablando con algunos de los jugadores del Dinamo, me expresaban que les sorprendió la forma que ustedes salieron a proponer. ¿Fue algo planeado? ¿Sabían que al Dinamo tenían que atacarlo desde el principio? ¿O qué es lo que les dijo el profe? No, sabemos de que el Dinamo es un equipo muy compacto, con jugadores de mucha calidad. La idea era estar cerrados a la hora de defender y presionarlos en la salida. Que logramos por muchos momentos eso. Y bueno, vuelvo a repetir, tuvimos muchas ocasiones y nos molesta un poco eso. ¿Qué enseña la experiencia cuando al inicio de temporada pierde dos partidos tan apretados y sobre todo jugando bien? No, esto recién empieza. No hay que volverse locos. Creo que si bien llevamos dos partidos y cero puntos, nos sentimos bien dentro del campo y eso hace que, bueno, de que sigamos intentando, sigamos creyendo en lo que entrenamos. Y bueno, vuelvo a repetir, recién van dos jornadas y queda mucho. Tenemos que seguir por este camino. Creo que vamos a lograr muchos triunfos.